Bien, saludo cordial y cariñoso como siempre para todos ustedes. No necesito decirles que en Quito hay temperaturas fluctuantes, entre bajas, muy bajas, soleadas, y no necesito decirles porque ustedes notarán por el atuendo que llevo encima que en este momento cuando estoy trabajando en este mensaje, pues hace mucho frío. Bien, lamentablemente tengo que insistir en un tema que puede resultar fastidioso y como se ha vuelto cotidiano y hay que denunciarlo, puede resultar inclusive obsesivo, lo cual no deja de ser molestoso, especialmente para quien lo emite, que soy yo. Pero tengo que decirlo, porque soy de las personas o de los ciudadanos que no ha botado la toalla ni ha bajado la guardia frente a la corrupción, que se ha vuelto ya un hábito, una cosa usual en el gobierno de los socialistas, que tiene ya adentronizado 15 años, 10 con Correa y con su continuidad, porque esto no es otra cosa sino que una prolongación con Valium, lo cierto, y en cámara lenta, de lo que fue el correísmo. Y forzosamente lento, y no me estoy refiriendo a la afectación física del presidente de la república, me estoy refiriendo a que ya queda poco por robar, no hay ya en el fisco, en el estado, todo se robó Correa y le dejó las sobras a Moreno. Y Moreno y los suyos, pues, en eso están, ávidos a través del fenómeno de la corrupción y del robo, ávidos de la basura que les dejó el padrino. Así que no me venga usted, señor Arauz, a usted le voy a hacer algunas preguntas, pero no en esta entrega, señor Andrés Arauz, no me venga con que esto es distinto. Ustedes son los mismos, los mismos equivocados, errados, los mismos corruptos, los mismos saqueadores. Bueno, volviendo al principio, debo tocar un tema, esta vez, no del atrocinio, sino de ratería. Tiene un antecedente. En Cuenca hay una muy distinguida familia, en el siglo XIX, hicieron historia, familia perteneciente al partido progresista, déjenme recordarles que el partido conservador ecuatoriano se llamaba partido progresista, siglo XIX y fundamentalmente en Cuenco. Esta familia a la cual me refiero es la familia Cordero Vega, herederos de don Luis Cordero Dávila, que fuera presidente de la república, hijo de Luis Cordero, Crespo, una familia muy conocida, muy conocida en Cuenca. Y por supuesto, célebre por la rectitud, la honestidad de sus procedimientos, inclusive cuando tuvieron que activarse o pasar a la vida pública, gente recta. Ellos, los Cordero, pues, hicieron una literal donación de una colección museológica que tenían de nuestros ancestros precolombinos, una colección extraordinaria, que casi donaron por una cifra y por una cantidad más bien simbólica al Estado ecuatoriano y concretamente al Banco Central del Ecuador. Estoy hablando de los herederos de los Cordero Vega. Había en esta colección cántaros, una momia, un arríbalo, eso es un cántaro, un arríbalo, ¿no es cierto? Y había un vaso maravilloso de donación de este museo familiar, un quero, era un vaso cónico de aproximadamente, yo lo vi, lo conocí en el Banco Central del Ecuador, en el museo, con una pictografía que denotaba la leyenda de los Cañaris, que en un diluvio, diluvio universal para los Cañaris, pues, se refugiaron y se hicieron amparar por dos guacamayas, con las cuales estos dos Cañaris, un par de hermanos, cohabitaron y de ahí vino toda la progenie de la célebre y nobilísima Nación Cañari. Este quero, así se llama, tenía esa pintura, una verdadera maravilla. Por supuesto, en iconografías tenía contada esta leyenda que acabo yo de recordarles a ustedes. No veo esas piezas porque he visitado, antes de la pandemia, visité el museo que pasó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como ustedes saben, y pasó a ser propiedad del Ministerio de Cultura. Cuando el Ministerio de Educación y Cultura, que eran uno solo, pues, se escindió para hacer educación por un lado y cultura por otro. La pregunta concreta es a este sujeto de muy mala recordación, este sujeto que dicen, dicen que ahora es millonario, pasa vacaciones, luna de miel con su esposa, con su compañera en Italia, este Paco Velasco. Correa cometió con este sujeto, con este fulano, la ignominia, la paradoja, el contraste, de nombrar a un ignorante, a más de ignorante, a un imbécil de los pies de la cabeza como Ministro de la Cultura. Solo hay que recordar las entrevistas que le hacían a este Paco Velasco, que debía estar preso por haber asusado desde Radio La Luna, recordarán ustedes, pues, toda una situación y un contexto de violencia, violencia sangrienta. Bueno, este tenía una mano adelante y la otra atrás. Comunista redomado, como ustedes saben. Se habló cuando terminaba el gobierno de Correa de que el fulano este, Paco Velasco, ya era titular de una fortuna cercana al millón de dólares. te preguntamos a ti, Velasco, ¿dónde están las piezas que están faltando este momento en el Museo del Banco Central cedido al Ministerio de Cultura? Yo no las he visto, por eso pregunto. ¿Y quién tiene que responder? Eres tú, Velasco, porque recuerda la opinión pública a quien nos esté escuchando este momento y a ti también, Velasco. Te recuerdo que en el mundo actúa y muy prósperamente toda una cadena de traficantes de piezas arqueológicas, museológicas. Son agentes subrepticios, ilegales que se meten en cualquier cantidad de dinero. Son millonarios como vos, Velasco. Como dicen que eres vos ahora. Así que el otro tema que quiero tratar es el de la máscara el el sol del de los cañales. Ese sol que se volvió emblema del Banco Central del Ecuador. Durante el gobierno de Correa estos ¿cómo calificar los incultos, ignorantes, ignaros? Cometieron el gravísimo error de refaccionar al sol del Banco Central en una de sus de sus rayos, no es cierto, solares y aureos porque eran de oro para convertirlo en simétrico. ¿Cómo podían haber hollado una pieza arqueológica, una pieza aurífera encontrada según la opinión de todos en tierra cañari? ¿Cómo pudieron haber cometido este sacrilegio? Bueno, eran Correa y los suyos, ¿no? Una manga de ignorantes, ignorantes enciclopédicos, incompetentes, incapaces, desconocedores de la historia, mandar a refaccionar la cara, la máscara, el sol del Banco Central para volverlo simétrico. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Recuerdo que a propósito de la máscara, un suizo, arqueólogo, o algo de eso, de nombre Max Conax, compró esa máscara a un indiecito en 1500 sucres, en 1500 sucres, y el destino final de esa maravilla arqueológica y de orfebrería precolombina fue a parar al Museo del Banco Central. Pero hay piezas que ya no veo, que no están, y piezas que pertenecieron, porque soy curioso, amo a mi patria, escudillo su historia, su arqueología, sus vestigios, su etapa prehistórica. No veo estas piezas en el museo, en el museo a cargo ahora del Ministerio de Cultura. Y pido a la Contraloría del Estado, al doctor Pablo Selly, que por favor contrate urgentemente un perito, ¿no es cierto?, para que haga un estudio comparativo de las piezas que fueron o que estuvieron en el Museo del Banco Central y que ahora en el Ministerio de Cultura aparentemente han desaparecido y se establezcan las debidas responsabilidades y que le traigan para responder donde esté de la oreja a este sujeto, a este fulano de ingrata recordación para los ecuatorianos, Paco Velasco, ministro de Cultura, Dios mío, si este diablo fue ministro de Cultura, entonces yo soy Napoleón Bonaparte. Un abrazo para todos, feliz fin de semana, hasta el lunes. Hasta el lunes.